Y la historia del caldero que Juan Bobo quiso hacer caminar, se regó por todo el pueblo. Casi tanto como la otra historia que comenzaron a contar sobre Don Chepo y Doña Juana. Y si es cierto aquello de que cuando el río suena, agua trae. Aquí están en el río las vecinas y comadres, lavando su ropa y enjuagando sus lenguas. Pero lo que yo le digo es verdad. A la comadre Juana le debe estar pitando el oído izquierdo con todo este bochinche. Mira, mija, no es bochinche, ¿sabes? Es la pura verdad. Don Chepo parece que se ha aprimorado en Doña Juana y se la pasa todo el día inventando coplitas y poniendo ojo de vaca. Yo no he visto a punta en blanca rondar por el bateo, Doña Juana. Se aclamó hacia el vuelo que va para comer el jiguillo con la viúa. Y ella, y ella. Ella no dice esta boca es mía, pero le menea el rabo. Y Juan Bobo. Sí, no me lo recuerde. Le contó cómo me espacharró el caldero. Más de ochocientas veces. Lo que yo creo es que Don Chepo quiere casarse con Doña Juana. Ella siempre ha tenido una suerte, pato. Don Chepo tiene muchos reales, ¿sabes? Sí, pero no come guineo para no tirar las cascaras. ¿Y ella? Eso viene, cuidado. ¡Qué silencio! ¿Ha pasado un ángel o es que yo he llegado, eh? Si hablábamos del tiempo, mija. ¿No es verdad? Miran, nube colorado plomiza, lluvia, tormenta, vecina. Y nube blanco redonda, un tiempo bueno te asombra. Nube pequeñita y larga, la bonanza que no tarda. Nube en forma en cepo, es que hablan de Don Chepo. Digo, May, es que yo estaba acasándole, Gartijo, cuando oigo estos tres múcaros hablar de usted y Don Chepo. Es que si usted toca si Don Chepo lo otro... ¡Parece mentira! Sepan que entre Don Chepo y yo no pasa na'. Eso es, eso es. Dígale que no pasa na'. Que Don Chepo solo le dice coplita y eso no es na'. Es que ve a casa tomar café puya todos los días y eso tampoco es na'. Que por la noche la duerme con serenata y eso no es na'. Que a la mañana le canta como un gallo para disfrutarla y eso tampoco es na'. ¡Cállate de una vez, centella! ¡Sí, cállate! Porque a tu madre no le conviene que sepamos todo lo que ella sabe muy bien. ¿Qué quiere decir esta culebra venenosa? ¡Ay, mira que no se jaga el pescao frito! Porque tú ya lo saben. ¿Y qué es lo que saben? Entre usted y Don Chepo no pasa na'. Dicen que no pasa, todo lo que ha pasado, pero si ha pasado, tuvo que pasar. Y esa cosa pasa, porque todo pasa, y de todo pasa, y vuelve a pasar. No pasa, no pasa na', no pasa, no pasa na', no pasa, no pasa na', si la tiene que pasar. No pasa, no pasa, no pasa na', no pasa, no pasa na', si la tiene que pasar. Dicen que no pasa, que no pasa, que no pasa nada. Dicen que no pasa, que no pasa nada. Dicen que no pasa, y no ha de pasar. Porque qué es lo que pasa, porque qué es lo que pasa, y cuando se pasa, y qué es lo que pasa. No pasa, no pasa na', no pasa, no pasa na', no pasa, no pasa na', si la tiene que pasar. No pasa, no pasa, no pasa na', no pasa, no pasa, no pasa na', si la tiene que pasar. Si, 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 si